El Tren Maya te llevará por los lugares más interesantes de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una tierra llena de atractivos naturales, culturales y gastronómicos. Conoce algunos de los increíbles puntos por los que el Tren Maya hará su recorrido. Con el proyecto Caminos del Mayab se van a conectar vías que ya existen en la península para formar un gran sendero para vehículos no motorizados. El Tren Maya promueve la movilidad sustentable. Aluxes Eco Parque es un espacio destinado al rescate de fauna y el fomento de la conciencia ambiental. Con el Tren Maya tú y tu familia también podrán conocerlo. El Tren Maya colabora para rescatar el ecosistema chiapaneco. De la mano de los veterinarios de la Asociación Aluxia Eco Parque y autoridades locales, trabajamos para que puedas visitar el primer centro de rescate de vida silvestre en Chiapas. El Eco Parque se ha convertido en un centro de apoyo para el cuidado y rehabilitación de fauna silvestre decomisada por las autoridades. Con la próxima ruta del tren podrás incluir en tu recorrido este maravilloso Eco Parque, en donde podrás conocer al felino más representativo del sureste, el jaguar. En el Tren Maya desarrollamos de la mano de expertos estrategias de fototrampeo, pasos de fauna y programas de rescate para conservar y proteger la fauna silvestre. El Tren Maya cuida el ecosistema del sureste. El misterioso inframundo maya se ve descubierto a través de la gruta Actún Ucién, el lugar del soplido de la pintura, que en sus muros guarda los secretos del alma en el municipio de Mascanú. Con el Tren Maya podrás llegar más fácil y más rápido a conocer estas maravillas. Estamos en la entrada mítica del inframundo, el volón ticú, mejor dicho en lengua maya. Los mayas no fueron egoístas, nos dejaron este legado cultural. El Tren Maya hace un detonante importante para las generaciones presentes y futuras. Qué bueno que se dan estos proyectos. Nunca en la historia de la era moderna un gobierno federal había tomado en cuenta a esta parte del sur. La Iglesia del Señor de Tila o mejor conocida como la Iglesia de los Colores, en Malancán, Tabasco, es única. Sus más de 20 colores representan la diversidad y por dentro la decora madera de la región tallada a mano. Será una de tus paradas obligadas en el Tren Maya. La Iglesia del Señor de Tila, o como la gente la llama, la Iglesia de los Colores. Localizada en la ranchería Leona Vicario, que está a unos kilómetros de la cabecera municipal Balancán, Tabasco. Su edificación inició en 1996. La comunidad realizó diversas actividades para juntar dinero y seguir con su construcción. La hermosa iglesia tiene alrededor de 23 colores distintos que da el significado de diversidad. En el interior del santuario hay recursos propios de la comunidad. La vistosa madera tallada a mano. El templo es visitado por gente de las comunidades cercanas y de la República Mexicana. La Iglesia de los Colores será tu parada obligatoria cuando vengas en el Tren Maya. México es cuna de una cultural gastronómica abundante. Luis Francisco Abreu dirige la empresa familiar Quesos San Luis, donde se prepara el icónico queso de poro de Balancán. Y tú, te vas a animar a viajar en el Tren Maya y probar los sabores del sureste. Yo soy Luis Francisco Abreu Orozco, productor de leche y queso. Somos productores de queso, es una empresa familiar. En especial el queso de poro de Balancán. El queso de poro nace aquí en Balancán. Es uno de los quesos geninos que existen en el país. Es por eso la importancia que tiene. Y su creador fue un hermano de mi abuelo. Él fue el que inició con el queso. Y hoy en día pues en Balancán es una de las industrias que se tiene. Netamente artesanal, pero están generando empleo. Hay un buen maridaje. Nosotros combinamos con hermelada de tamarindo y chile. Lo hacemos con chile guajillo y chile de árbol. El queso de poro en sí pues realmente es un producto de calidad. Cuando le agregamos cualquiera se lleva muy bien con los dulces, con los salados. Entonces trazamos a hacer algunas combinaciones hasta con miel. El problema que nos enfrentamos es con la logística del transporte. Creemos que con el Tren Maya nos va a permitir abaratar esos costos y poder desplazar el producto en menos tiempo que lo hace por una paquetaría comercial. ¡Gracias!